Pues estamos presenciando el espectáculo más tradicional de Acapulco, que es por supuesto el salto de la quebrada. Lambda, ¿estos señores arriesgan el físico todos los días? Arriesgan el físico, arriesgan su hermosa cara, pero sobre todo tienen una técnica especial, porque ya nos estaban contando que tienen vueltas y tienen saltos y tienen unas machicuapas que solamente lo saben hacer aquí en Acapulco, señores, en la quebrada. Así es. Ahora, ¿cuándo empezaron a saltar los clavadistas de la quebrada? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuántas veces al día se realiza esta actividad? La verdad o la mentira. Porque si es verdad, no lo sabemos y lo sabemos a continuación, la mentira es que desde chiquititos ellos traen el género por la sangre. Y Lambda lo va a intentar, ¿eh? ¿Quién muere un güerito saltando? La bendita lo va a intentar. La verdad es que no creo que sea posible porque traigo chanclas y dicen que si te habías con chanclas... Es de mala suerte. Es de mala suerte. Los prometidos de hoy tenemos a uno de los expertos en la quebrada. Giovanni Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, yo tengo una pregunta antes de empezar la entrevista seria. Si me tengo que aventar, ¿me tengo que poner una trucita? Claro. Traje de baño, ¿no? ¿Traje de baño, no? ¿Trucita? Traje de baño, sí. Ah, pero chiquita. Sí, claro. Para que todas las extranjeras se casen contigo. Pues no es parte del trabajo. O sea, traje de baño aquí. ¡Oh, hijo! O sea, con trunks no se puede, con este tipo de shorts. Es más incómodo. Ah, ok. Es para estar mejor cómodo a la hora de hacer el clavado. Oye, ahora cuéntanos cómo es el salto. O sea, veo que hay alguien abajo. Bueno, la persona que se encuentra ahí en la parte baja está cuidando que no haya algún objeto, ya sea basura, hojas o alguna tapa, ya que bajas a una velocidad entre 70 a 80 kilómetros por hora en tres segundos. Entonces, impactas con algo que esté ahí en el agua y puede ocasionarte algún corte. Sí, tienes que esperar a que llegue la ola. Son solo cuatro metros cuando está en su máximo nivel. Entonces, el fondo es completamente rocoso. Una pregunta muy importante. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Fue algún loco que se cayó? ¿Fue algún loco que se resbaló? ¿O alguien que dijo, ah, lo voy a hacer como deporte extremo? Pues es una tradición que comenzó, se formó una agrupación en 1934, ¿sí? Sí, años atrás se dicen que ya lo hacían los pescadores. Ellos, cuando se les atoraban sus anzuelos, todo esto es zona de pesca. Entonces, antes no era tan sencillo conseguir los anzuelos, ellos los elaboraban. Entonces, cuando se les atoraban, se lanzaban para, ahora sí que, destrabarlos de ahí. Y fueron retándose después unos a los otros para ver quién lo hacía de más alto. Sabemos cuál es su gran duda. ¿Alguien ha muerto al saltar de la quebrada? Pues afortunadamente no. Si han habido muchos accidentes a los clavadistas, pues se les rompe el tímpano. O algún hueso. O sus manos chocan con sus cabezas y se las abren. De hecho, lo más grave que ha pasado es... Un clavadista en una ocasión no llegó a detener su clavado a tiempo y se impactó en las piedras. Se desprendió lo que es el cuero cabelludo, la parte de aquí. Entonces, es una de las lesiones más fuertes. Pues yo nada más quisiera decir que no me voy a aventar. Ya viendo estas recomendaciones, no quiero que se me caiga mi hermoso cuero cabelludo. Ni por la sandalia. Ni por la sandalia. Ni la sandalia puede ser que sí, porque eso me da codo. Pero, compadre, muchas gracias por haber estado aquí. Se los dejo a los profesionales. Y ve, nos vamos, ¿no? No queremos que... No queremos que alguien se quiebre en la quebrada. Que se le rompa su mandarín en gajos. Que se le aparezca el hada madrina y vea estrellas de mar. Que se le rompa toda la maceta. Que se den su progenitora. Madre. Bueno, sí. Madre. En su progenitora. Madre. Se le den su... Ay, ya, lambda, vámonos. Vámonos.